Hola amigos, aquí bienvenidos a Full Games, como no, un día más, aquí estamos. Bueno, hoy os voy a enseñar un juegazo, sí, un juegazo que por fin tengo, el Scouts 2, y es un juego que me apasiona, que lo he jugado en la Play 2, detenido, y bueno, me lo he descargado para Steam, y bueno, es la primera vez que voy a jugar, porque cargar el último autogordado acaba de empezar, pero para que ustedes lo vean, y desde el principio ir subiendo vídeo tras vídeo, ¿no? Y lo que quiero hacer con este juego es, principalmente, el que no conozca la historia, pues que lo conozca, y nada, os va a enganchar, pero exagerado, y ya veréis qué guapo está, qué impresionante, tío, estoy entusiasmado, tengo ganas de jugarlo, así que nada, empezamos con una nueva partida, y ustedes lo vayan viendo, y luego, bueno, pues seguimos, ¿vale? Vamos para allá, nueva partida, claro que sí, el normal, ¿no? Como una acción novedad para mí, cargar, o sea, gusta siempre jugando, jugamos con las mismas reglas, el juego un montón de juegos así, me gusta inventarme, me voy en el mismo, es un poco más duro, pues no sé qué poner, en realidad, vamos a jugar avanzado, ¿por qué no? Vale, avanzado, vamos para allá. Vale, vamos, es una pregunta, ¿cómo se llama? ¡Qué guapo, tío! ¡Wan! Aquí estamos, las islas de Panao, joya del sudeste asiático. ¿Es territorio de la agencia? ¿Aliados? No, ya no. Y por eso hemos venido. ¿Alguien no está bailando al son del tío Sam? El antiguo presidente ha muerto, a manos del nuevo Pandak Panay, su hijo. Y no contesta al teléfono. No parece ser muy sociable. Bien, está intentando eliminar a toda la oposición. Sheldon trataba de averiguar sus planes cuando desapareció. ¿Entonces qué? ¿No es la primera vez? No, así no. En el peor de los casos, se ha corrompido. ¿Y qué hacemos ahora? No sé, Rico. Pero, de ser así, tendrás que acabar con él. Eso es un trago amargo, Kay. Sheldon me enseñó todo lo que sé. Y por eso estás aquí. Lo conoces bien. No puedo negarlo. Tenemos toda la información en estas tarjetas de memoria. Marshall la descargará en tu PDA. Mierda, esas tarjetas tienen material caliente. Si caen en manos equivocadas, se va a liar una buena encuadre. Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. No te acerques ahí. Vaya. ¿Quién te va a esperar a ti? ¿Quién te va a esperar a ti? Comienza, comienza, comienza. Marshall está muerto, pero aún tiene tu PDA. Alcánzalo antes de que se estrelle. Claro, tío. Movilazo, tal. No, ni tal. De aquí, ¿qué cosa es eso? Eeeeee. Eee. Ya fui. A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. O sea, es el movilazo. Bueno, Pib. Bueno, Pib. Siento, Q. Q. Vamos más rápido. Tarjetas de memoria esparcidas por todas partes, como confeti. Menos mal que tienen rastreadores. Aterriza fuera de la base. Vamos, ahí. Para caída. Ya, y... Madre, y aterrizar de ahí. Dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos. Ah, sí. Bueno, no sé eso, así. ¿Hola? Nooo. Esa es. Muchas armas para tan poca isla. Si no se lo hubiera vendido, si no haces como es esa. Guardando, tío. Guardando. Quedan cinco tarjetas de memoria. Cargaditas de información comprometedora. Date prisa antes de que los lugareños los acceden al guardia. Qué guapo, tío. Mira qué guapo. Casi nada. ¿Y qué coño quieres que haya? ¿Vas a buscar tarjetas aquí por el mundo o qué? Usa el gancho de anclaje para entrar en la base. Ah, para hacer gancho. Espero entrar en el que puedo llegar a ser. ¿Será esto? Ah, vale. Ya estoy. ¿Y ahora qué? Me voy a por ese guardia. What the fuck? ¿Dónde cuenos están? Mira, ahí. Voy. Arravivar al soldado de enemigo. ¿Estás aquí? ¿Qué me estás cortando, niña? ¡Chú, mi tío! Niña, esto tiene que dar. Creo que hay que estar aquí. ¿Lo revienta, o qué? Ay, mira, me voy a estar. Mira, no te ves de memoria. ¿Está aquí? ¿Estás cortando? ¿Estás cortando? ¿Me vea, tío? Cómo él, ¿qué es? Cómo él. Cuidado, viene hostiles. Cómo él, cómo él. Voy a ver si. Oh, si me va a ver, se veía. Vaya hombre. No, no! Te voy a meter debajo de ti ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, yo quité mal Necesitas un arma, Rico Ya lo sé, tío Bueno, tío, tío, no tío Pero es Seminy Pero es ¿Qué haces? Oh, mira Oh, mira Oh, mira ¿Pero qué coño haces? Tengo localizada Otra tableta de memoria Sí, cómo dispara el arma Ay, cómo dispara el arma Que no lo he disparado Ah, mírala Ah, esto de aquí Pulsas de andro Cambio de arma con una mano Ah, vale Mira Interesante Ah, no sé, guarda Ah, mira que tengo dos armas Y lo que Mierda Ahí Ahí Lo tengo Me da hombre Pau de Ahí ¡Sacad! ¡Aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Joder! ¡Uy! Interesante. ¿Qué está de aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tiene que ser? ¿Puedo ir para este bicho? ¡Sí! No quiero matar a nadie. Ahora... Si no... ¿Cómo ir para este? ¡Veh! 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 ¡Ust! ¡Hostia! ¡Ve! ¡Ve! ¡No cogí la tarjeta de memoria! ¡Ve! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Ve! ¡Enemigo! ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Usa el cañón! ¿Dónde viene? ¡Dónde viene! ¡Dónde viene! ¡Dónde viene! ¡Nada! ¡Estoy bien! ¡Me cago! ¡Me gustaron rojo! ¡Una estrella blanca! Hay otra tarjeta de memoria en la base del acantilado No me lo veo, no me lo veo, no me lo ves No me lo ves No me lo ves No se puede destruir Si No, que nada Y esto también Que se fue algún caos aquí Y vamos para ahí Con el sensor de mi madre que me cayó un hombro Eh, eh, eh No, mi maldita hostia ¿Dónde está? No, eh No, no Ah ver Vale... Ni que voy a... Salga... Salga... ¿Aquí? ¿Te vas, niño? ¿Qué coño vas, niño? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ya? 2015 Fardo de dinero, fardo Dímelo No cuenta Engánchate a esa cabina de teleférico Y luego impulsate con el paracaídas para descender ahí Eh, WTF? Eh, WTF? No Llegaron así Mierda Hostia, voy a usar por aquí Piña, pues lo hice mal Joder, ahora tengo que caminar Joder Joder Agánchate Bien Tenemos una visual, solicitando apoyo En el próximo No lo tengo a tiro No lo tengo a tiro ¡Mierda, tío! ¡Ja, ja, mierda roní! No lo tengo a tiro No lo tengo a tiro No lo tengo a tiro ¿No lo tengo a tiro? Hostia puta, santa Que claro, lo tiré para los aires Y lo tiré para los aires ¿A ver cómo es? ¿Cómo quieres que pulsa mientras enrolla el gancho? A mí no sirve eso, ¿sabes? A mí no sirve eso, ¿sabes? Joder, ¿sabes más lejos? ¡Pantel! Amiga Sabe ¡Aquí! ¡Bua! ¡Por favor! ¡Cala! ¡Hai ghost! ¡Cala! ¡No! ¡Ha! ¡Ha! ¡Aa! ¡No! Ya la tengo así Usa el gancho de anclaje para sujetarte al casco Te soltare para que puedas coger la ultima tarjeta de memoria Vale, pero esta no... Me vendra bien ¿Eh? Oh, vale Ya se golpea ¿Por dónde está? No, entiendo Estos más tortas que tengo Tira la vida ¡Viva! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Viva! 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 Oh, perfecto A ver A ver, a ti mi madre Deja a pensar la buena ¿Qué es la buena tía? ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ahora! 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 ¡Viva! ¡Vamcado! ¡Vamano! ¡Vamano! ¿Que va? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Que va? ¿Cómo van a criar? ¡Van! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aqui? No Vamos a buscar ventajeras Si, si, si Toma ya, niño Misiles, tierra, aire Tengo que retirarme Busca explosivos y eliminalos Que dices, tio Que dices, pero porque es asi Tio No se puede Hola Para abajo Vale Vamos por aqui A ver Esta alli Donde, niño Rápido Rápido No se puede Todo es pincón que se pago. Genial, has encontrado un C4. Úsalo con los misiles tierra-aire. Vale. Eh, a ver. El lenteo es para colocar la explosiva. Vamos, el lenteo. Lo que estás haciendo. Vale. Ahora los coloco. Venga. ¿Y más? Vale. Buen trabajo. Iré a recogerte en cuanto pueda. No te mueras. A ver, un camión. ¡Allí! ¡Hostia! ¡Contacto en mi posición! ¡Postición! ¡Será mejor que te muevas! ¡Que llego! ¡Aguantad y darle estrellas! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Que ya wrestle! Esto se ha vuelto ridículo, Kane. La próxima te toca a ti abajo y a mí en el helicóptero. La cadena de mando. La clave es todo, es la cadena de mando. ¿Qué? ¿Qué? Venga, sal de ahí ahora mismo. Como no se sabe. Toma ya, toma ya, sí, 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 qué sé. Misión completada, la primera, sí. ¿Súber yo? ¿Súber yo? Adiós al factor sorpresa. ¿Sí? ¿Crees que nos hemos descubierto? Tienes las tarjetas de memoria. Imagino que seguimos en cabeza. ¿Y a dónde estamos yendo? El último contacto de la agencia en Panamá. Car Blaine. ¿De qué va? Hacía obras benéficas. Ahora es jugador profesional y alcohólico. Mira, qué bien. ¿Y nos fiamos de alguien así? No, pero no nos queda otra. Blaine conoce esta isla mejor que nadie. Y ahora, relájate y disfruta del viaje. Sí, señor. Sí, señor. Así me gusta. Así me gusta. ¿Y nada? Bien, hemos llegado. Ahora vamos a por Blaine. Pase bien. Pueblo de Panamá. Soy yo, vuestro querido presidente. Hoy he dado la orden de desalojar el antro de decadencia extranjera que es llamado Casino Panam Falls. Mira, ¿eh? Todos los extranjeros serán reunidos y juzgados antes de ser deportados. Los que den asilo a criminales extranjeros y basura antipatriótica serán llevados ante un tribunal... He visto algunos tugurios, pero este se lleva la palma. Es peor de lo que esperábamos. ¿Quiénes sois y a qué habéis venido? Tendré cuidado. Somos amigos de Carl. Carl no tiene amigos. Excepto tú, Jeitán. Eres su chica, ¿no? Seguro que sois espías. Los espías quieren ver a Carl. Llegas muy tarde, querida. Está en el casino. ¿Qué? ¿Ese casino? Claro. Ahí es donde se gana la vida. Morir no es forma de vivir. Hay que llegar rápido. Ya puedes ir subiendo. Se cargarán ese pájaro en cuanto lo divisen. Tengo que irme, pero no te pierdo de vista. Te ayudaré si puedo. ¿Te encanta? Se va a pasar la tierra. Se va a pasar la tierra ahí. ¡Adiós! Sí, señor. Es navío. A vivir la vida loca. A vivir la vida loca. No, no, no. No, 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 no. Tu parada. Si te das prisa, igual le salvas el culo. Vale, corazón. No le aprecias demasiado. Si el gobierno le echa el guante a Carl, seguro que también vienen a por mí. Así que para mí, ya es historia. Me largo de aquí. Igual te vuelvo a ver. O igual no. Igual te vuelvo a ver. Salamat jalan, espía. Eh... 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 Estiquito lío. Estiquito lío. Oh, esto es otra cosa, eh. Redado en el casino. Mira que bonito, mira que bonito. Y abajo otra cosa. Y ya se ve esto... De día. ¿Qué se ve? Bueno, señores. Tengo una mala noticia. Una mala noticia que es... Se va a acabar aquí el vídeo. Pues era muy largo. Y bueno, eh... Nada. Este es el primer episodio, ¿no? Que hemos completado. Que me ha parecido genial. Impresionante. Y me ha gustado mucho, ¿no? Espero que ustedes también. Y bueno, si les gustó, dale a like. Comente. Suscríbase. Dale ahí. Y bueno, eh... Voy a subir día a día. Bueno, día a día no. Sino voy a subir los días que pueda. Pues... Vídeos de Juskaus 2. Pero... Eso. Episodios de misiones, ¿no? Bueno, la primera misión ya la hicimos. Y la segunda misión, pues... La subiré, pues... Si Dios mande. Pues subí dentro de 3 o 4 días. Entendé la nueva misión. La segunda misión. Que es la del casino. Y la que estábamos haciendo ahora con la chica. Y nada más. Bueno, señores. Un saludo. Nos vemos.